Le estoy dando la oportunidad Ojo al dato Le estoy dando la oportunidad Públicamente De que si el me tira Yo le voy a responder Le estoy dando la oportunidad De que el coja sonido Pero que lo coja bien Que me tire Que me diga drogadito en una canción Que me diga todo lo que el quiera Que yo le voy a responder El hincho me tiene miedo Solo me habla en Instagram Otro tonto que me mandan Pa' tenerlo que enterrar El porta no duro na' El arce me duro menos Y ahora tengo que acabar Con un puto vende pañuelos Habla claro La droga ya no te deja pensar ¿Por qué buscas problemas Si tú ayer eras mi fan? A ver, el único en España Que ha sonado en tiraderas Solo hoy Pa' que tú sepas Le tiras a Omar Montes Porque no va a contestar Y tienes la poca vergüenza De decir que eres real Tú estás loco Mide fuerzas conmigo mi hermano Dime por qué fuerzas tanto Se hacen todo dominicano Si tú eres medio gitano Loco, tú eres español Qué vergüenza sentiría Si te viera camarón Conmigo no Competir contigo es un insulto Dejate de Macedonia Cómete mi polla y punto Tú no eres latino Tú eres muy poco hombre Y si tú fueras latino Serías la Gincho Fer López Cambia de sonido Siempre cantando lento Parece que antes de cantar Loco en nifas pegamento Aló y fóllatelo Tranquilos que yo me ocupo El Gincho sale en torrente Haciendo el papel del cuco Tú eres de Orcasitas Pues yo soy del corralón Mi respeto es pa' tu barrio Pero primo pa' ti no Antes de que empieces Escucha, termino yo Yo soy Michael Jordan Tú no llegas ni a Lebrón La visita se compra Pero el talento no Los seguidores se compran Pero el talento no La gente también se compra Pero el talento no Gincho dile a la gente Que yo fui quien te enterró La visita se compra Pero el talento no Los seguidores se compran Pero el talento no La gente también se compra Pero el talento no Gincho dile a la gente Que yo fui quien te enterró Esta es la tira, era más difícil que he empezado No sé cómo matar a alguien que ya está enterrado Yo empecé, no me escondo, te nombro y no me preocupa Que el hincho está pegado si vive en una casa o culpa Esto es el principio, cobarde, voy a por ti Dijiste un par de rounds y no te atreves ni a subir al ring Hay que ser muy tonto para guerrear conmigo Si el Aloy te va a follar Eso te dicen tus amigos El hincho, la gente fuerte Pero si estás en los huesos Compites contra el campeón en todos los pesos Si dices que estoy mayor, ni aún así conmigo puedes Pregúntale a McGregor qué le pasó con Mayweather De tanto fumar, contra mí te ahogas Cuéntale a la gente tu problema con las drogas Un amigo mío te contrató y tú caché Fueron dos gramos de coca rascados de una pared Mi música es sentimiento, no te miento, yo te educo Tu cara está consumida de tanto fumar bazuco Aloy está viejo, yo soy el presente Gincho, toma dinero y vete a arreglarte los dientes Yo te tiro primero, pues lo que vas a contar Son cosas de mí que la gente sabe y no sorprenden ya Además te di a elegir quién de los dos tira primero Y he tenido que hacerlo yo porque a ti te faltan huevos Bueno sí, me tiraste diez segundos Diez segundos que tardaste con poner noventa días ¿Cómo quieres que te tome yo a ti en serio Si tardaste tres meses para esa puta porquería? Las visitas se compran, pero el talento no Los seguidores se compran, pero el talento no Gincho, dile a la gente que yo fui quien te enterró ¿Pero qué ejemplo das tú? Robando en los portales Tú sumas uno más uno y hasta te dan decimales Tú rapes pa' sus normales que se creen que eres sincero Y cuando un niño te pide una foto le pides dinero Sabandija, prepárate para esta paliza Después de esta yo te entierro, acabas en nifando tiza Por las noches nunca sales y no es que tengas miedo Es porque trabajas en chueca y te llaman chelo Quería solo un asalto y esto parece una orgía El gincho desnudo tiene el cuerpo de una tía Cuerpo alambre, si quieres peleamos algún día Y te dejaré la cara como Conor a Neidia Yo sé que tú no esperabas que le metiera tan duro Pero la gente decía Vengalo y dale por culo Y si a esta me contestas tendrás lo que te mereces Serás la primera persona que tirran dos veces Y con esta ya son tres los que he quitado del medio Y tú eres el más fácil, nadie te toma en serio A tu música de mierda le voy a poner remedio Póstate bien Ginchofer López o te mando al cementerio Ginchofer López me voy a despedir Ten cojones y di algo que ya no sepan de mí Tienes mucho que perder y yo me voy a divertir Cuando saque esta canción y en la calle se rían de ti Las visitas se compran, pero el talento no Los seguidores se compran, pero el talento no La gente también se compra, pero el talento no Gincho dile a la gente que yo fui quien te enterró Las visitas se compran, pero el talento no Los seguidores se compran, pero el talento no La gente también se compra, pero el talento no Gincho dile a la gente que yo fui quien te enterró Pero yo ya lo he dicho claramente, que si él me tira, mira, si él me tira, al día siguiente, es que lo estoy diciendo, ni 24 horas van a pasar, ni 24 horas van a pasar, que yo le voy a dar su fundazo y lo van a enterrar.